Alfredo Beltrán Tierra de Padiraguato, aquí te vengo a cantar Una de puro valientes, de uno de ellos voy a hablar Él es nacido en La Palma Llamado Alfredo Beltrán, llamado Alfredo Beltrán Desde que estaba moñito, él empezó a trabajar Haciendo pacas de aquilo, como un actoroso carnal Trabajando con su hermano Su vida empezó a cambiar, su vida empezó a cambiar El día 12 de enero, que fecha tan especial Que sea de su cumpleaños, con todos va a despegar En su rancho, el hallecito La banda va a retumbar La banda va a retumbar Que traigan a los cachorros, a ver a los saboreales Quieren a mi compañero, toquen los inolvidables Los alegres del barranco Y comando que no falten Y comando que no falten El 7 dice a su Los quiero todos al tío Sube el tío a sus cuernos Pone el dedo en el gatillo Como ya dije otras veces Balas pa' los enemigos Balas pa' los enemigos Voy a seguir trabajando Y protegiendo la plaza Y los contarios abrientan Los atoros con mi raza Y salón y se calientan A mí los pinos me tapan A mí los pinos me tapan Claro que sí, solo con la gente de la sierra Ya con esta me despido Ya me voy a retirar En la punta de una palma A una guina real Que tiene la tuna en frente Y ese roh viejos atrás Y ese roh viejos atrás Ay, que lo claro que sí